... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 recordando un atentado terrorista realizado por las FARC que hace 10 años enlutó a Colombia y que dejó 36 víctimas fatales, más de 200 heridos y millonarias pérdidas. Hablamos del carro bomba en el club El Nogal. El 7 de febrero del 2003 a las 8 y 15 pm se sintió el fuerte estallido en el parqueadero del tercer piso del club. Las FARC, a pesar de las pruebas y las investigaciones judiciales, insisten en negar su autoría mientras avanzan en sus negociaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué pasará con las víctimas del Nogal? Bueno, ese tema lo debatiremos esta noche aquí en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será una entrevista con un expresidente de la República que quiere volver a la arena política y disputar en el 2014 los comicios presidenciales. Nos referimos a Francisco Santos. Pacho Santos estará esta noche en 360 hablando de su futuro político, de por qué hace oposición al gobierno de su primo, el presidente Juan Manuel Santos, y qué rol jugará en el intento del uribismo por recuperar el poder. Hoy, Francisco Santos en 360. Y no se vayan, porque ya en segundos empezamos con nuestros invitados. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360 mientras vemos las imágenes de lo que fue el atentado terrorista al club El Nogal hace 10 años. Unas imágenes que Colombia no olvidará, que han enlutado al país, que han dejado víctimas, por supuesto, el repudio total de este tipo de actos por parte de cualquier organización terrorista, y en este caso, perpetuado por las FARC. Y para hablar sobre este tema le doy la bienvenida, por supuesto, a María Victoria Llorente, al general Néstor Ramírez y al exministro Camilo Ospina. Gracias por aceptar esta invitación y qué placer tenerlos esta noche con nosotros. Muchas gracias. General, muchas gracias. María Victoria, empiezo con usted. Hablar de terrorismo y de qué acto terrorista ha sido el peor no tiene sentido. Todos los actos de terrorismo son terribles, son repudiables. Este es uno que ha tomado una gran coyuntura en Colombia, por lo que ha significado. Pero quiero abordar el debate desde un punto de vista que está enmarcado también dentro de lo que pasa en La Habana. En La Habana se está hablando de una negociación de paz, de un diálogo de paz, pero se está negociando paz con quienes han cometido ese tipo de actos. La semana pasada dinamitaron una escuela también en el Caquetá. Se debe pensar en las víctimas, en el rol de las víctimas, porque las FARC han dicho que las víctimas son intrascendentales. Y uno de los puntos más importantes es que en estos momentos se recuerda a las víctimas. ¿Cómo ve usted el tema del recordatorio del Club del Nogal? Bueno, yo, pues digamos, sin duda cualquiera de estos actos y el acto del Nogal, el acto terrorista del Nogal fue un acto repudiable y que causó y sigue causando enorme dolor entre los colombianos. Ahora, en el marco de la negociación, yo sin duda creo que uno de los temas más complicados que hay es el tema de las víctimas. Ese tema es el quinto punto de la agenda. Como está planteado, entiendo que fue un punto que fue muy difícil de negociar dentro del proceso exploratorio para que entrara de verdad y honestamente de todos los puntos creo que ese va a ser uno de los temas más complejos porque además de todo va a requerir una enorme dosis de reconciliación por parte de los colombianos, pero adicionalmente va a implicar unos cambios dentro de la legislación colombiana. Eso que usted menciona me parece muy importante además porque aquí se han sentado varios analistas y expertos políticos y han dicho, mire, algunos consideran que el tema de fondo es el tema agrario, otros dicen que es el narcotráfico, usted dice las víctimas y cuando uno se da en la complejidad dice, es todo el paquete, pareciera que es todo el paquete. General, bienvenido, ¿cómo está? Un gusto, Asán. ¿Cómo ve usted estos eventos? Para iniciar también le pregunto, ¿dónde estaba hace 10 años cuando el atentado al Club Nogal? Yo estaba en proceso de retiro, estaba hablando con el presidente Uribe, estábamos en Palacio, los generales cuando se presentó, sí, 8 y 15. Hay que entender qué es el terrorismo, el terrorismo es un mensaje, es un mensaje de terror y de pánico a un conglomerado mayor que la víctima inmediata con un fin político normalmente. ¿Este es político? Sí, por supuesto, porque, a ver, hay una forma de saber por qué se hace el hecho terrorista. Cuando el grupo terrorista muestra abiertamente su autoría, se está haciendo propaganda. Cuando no reconoce esa autoría, no quiere reconocer, no quiere asumir un costo político, pero está demostrando que el Estado es incapaz. En este caso se está demostrando que el presidente Uribe iba a ser incapaz de ordenar el país. No quiere mostrar esa habilidad y nunca van a reconocer el hecho, porque ese es el propósito que ellos tienen. Ahora, por sí mismo y por otras razones, las víctimas son un medio. Es algo que no tiene importancia para... Pero uno de estas imágenes generales, lo primero que se pregunta, y se lo pregunto también, exministro, bienvenido, es, ¿cómo puede uno decir en una mesa, cuando se va a sentar a dialogar de paz, decir que las víctimas son intrascendentales? Y esto es lo que estamos recordando justamente de hace 10 años. Es una visión puramente militar de uno de los combatientes que no entiende que pueda tener víctimas. Aquí, si quiere, digamos, el tema de víctimas tiene dos ángulos muy complejos, que son los civiles que se ven involucrados, son víctimas, pero hay unas víctimas muy, muy difíciles de manejar, que son los menores. Los menores que están reclutados técnicamente están secuestrados. Y ese tema es un tema que en derecho internacional es muy complejo, porque es uno de los temas más profundos. Si usted mira, por ejemplo, lo que está pasando en la Corte Penal Internacional, dos de los procesos de la Corte Penal Internacional actual son por eso, por reclutamiento. Y eso está en el pacto de Roma, claro, el que reclute menores de 15 años violar la ley. Mire, veamos, el día de hoy se hizo una entrevista, una entrevista además muy, muy buena, debo decirlo, de nuestro director en Cable Noticias, Rafael Poveda, con Fernando Arellán. Es la única persona que ha sido condenada por el atentado con carro bomba al Club El Nogal. Quiero que veamos extractos de esa entrevista, una muy buena entrevista. Yo les digo que yo también soy una víctima del atentado del Club El Nogal. Soy una víctima porque murieron allá un hermano, un sobrino. Y que yo soy totalmente inocente de ese atentado al cual lo condeno. El problema grave es la indolencia y que nadie le importa el dolor ajeno. Es decir, es uno de los problemas graves de Colombia. La insolidaridad, la calumnia. Y el Estado ha promovido eso. La calumnia en mucha gente para poder hacer sus falsos positivos. Este hombre ha hablado en falso positivo. Las investigaciones han sido condenadas tres veces, hasta en última instancia. 38 años de cárcel que van a ser 40. No hay un solo cabecilla de las FARC que esté, por supuesto no admiten que hayan sido los responsables. No hay nadie del alto perfil de las FARC que esté en la cárcel. Este es el único señor que está pagando por ese atentado terrorista. ¿Cómo le parece a usted? ¿Diez años después? No, pues eso yo creo que refleja claramente un problema estructural de la justicia colombiana. Eso no creo que tenga que ver porque son las FARC. Porque digamos, si uno mira y compara, por ejemplo, las FARC, las cabecillas de las FARC versus las cabecillas de los paramilitares, pues claramente cuando se empezó el proceso con los paramilitares, había paramilitares como por ejemplo Macaco, que nadie conocía en el país ni en el alto gobierno, mientras que en la guerrilla, pues, todas las cabecillas... Todos se conocían. Y todos tienen condenas, tienen una enorme cantidad de condenas por parte de la justicia. Pero digamos, en este caso concreto, y yo creo que en estos días también ha salido a la luz y se ha venido discutiendo mucho el tema de que seguimos teniendo un problema gravísimo y estructural de ineficiencia de la justicia para resolver estos temas. Y obviamente eso tiene implicaciones sobre los derechos de las víctimas a la justicia. El hombre dice que él es un chivo expiatorio. Sí. Él lo que está diciendo es que prácticamente no hay ningún material, aunque fue condenado en tres instancias. Y la gran pregunta que se hace después de... Aquí no vamos a mezclar temas, pero con lo que se ha visto de falsos testigos, del tema de la fiscalía y de lo demás, cualquier cosa puede pasar. General, usted volvía sobre un tema muy importante. Y es, ¿estos actos de terrorismo qué significan? Porque es que ahora lo importante también es que se está mirando en La Habana es un tema fundamental y es participación en política. Participación en política de miembros de FARC. ¿Deben los hombres, personas que hayan cometido crímenes como estos, tener derecho a participación en política? Bueno, yo no veo problemas en Cuba. Yo creo que allá va a ser muy ágil el proceso. Desde luego que las FARC van a tratar de prolongar a tal punto para obtener ventajas que si los dejan hasta el poder se pueden tomar. Los que están negociando en Cuba son muy diferentes al bloque sur, al bloque occidental y al bloque central que están en desacuerdo. ¿Por qué son diferentes? ¿No son los jefes de... o están divididos? No, ellos están divididos. Ya tenían una división entre radicales políticos y radicales militares. Los que están en Cuba, como dicen vulgarmente, están jugando los restos. Están en las últimas. Una demostración que nadie se percató de la oposición del bloque sur fue que enviaron a la mujer de tiro fijo a sabotear el proceso. Mientras Iván Márquez expresaba que no tenían secuestrados, la mujer de tiro fijo aceptaba algún tipo de secuestrados. Entonces, yo veo el problema, la solución del problema, yo no veo el problema ya, lo veo es acá, como dice el doctor Camilo, porque los crímenes de guerra de cada cuatro guerrilleros que incorporan a FARC uno es niño, y eso es un crimen de guerra. Creo que hay un sancionado reciente, el único, un dictador, por crímenes de guerra. Entonces, ¿cómo se va a solucionar? ¿Cómo vamos a sobrepasar la... Veamos este caso puntual, este caso puntual, en su opinión. Mire, ahí tenemos un punto concreto. Esto, según los informes de inteligencia, fue organizado por Arias, el PAIS, que es el coordinador del Atebol, Fidro Fodelo, y yo creo que es uno de los hombres más peligrosos de las marcas. Es un hombre muy agresivo, un hombre táctico, un hombre que tiene una capacidad de terrorismo enorme, y que hoy en día es el que se le ocurrió ofrecer tres millones de pesos por policía. Hoy está haciendo esa locura. Hoy se creyó Pablo Escobar, pues, y cree que tiene el poder de Pablo Escobar y está muy equivocado. Entonces, creo que las épocas han cambiado lo suficiente para que eso tenga una repercusión enorme. Pero ahí estamos en gente que sigue pensando que puede tomar medidas tan demenciales como tratar de matar policías de forma sistemática y no va a pasar nada. Yo creo que esto tiene consecuencias, digamos, distintas, y es entender que si no llegamos a algún punto de justicia, la seguridad termina en la justicia. Si usted puede tener todos los policías que quiera, pero si no tiene jueces que sancionen al criminal, no termina en mayor cosa, y la cosa no termina bien. Bien, en este caso hay un solo condenado, y el tema, por eso se los pregunto, porque la gran duda es, evidentemente, las farses sientan en una mesa buscando tener participación en política. Si no van a tener participación en política, ¿para qué se sientan en la mesa? Y ese argumento, los que defienden el proceso, pues, tendrán validad sobre él. Pero a estas personas que cometen estos actos, deben tener el derecho de participación en política. El proceso, yo creo que tiene un punto débil, y es, digamos, no débil, hay un punto de análisis de ruptura. Todo proceso implica tres cosas, ¿verdad? Justicia y reparación. Menos justicia, más justicia. Pero, Renanita, ¿cómo lo van a solucionar? Sí, bueno, no, obviamente la solución yo no la tengo, y vuelvo y reitero, creo que es uno de los puntos, y de los puntos negros que tiene el proceso en este momento, y que no hay claridad exactamente sobre qué va a pasar. Quería simplemente hacer una analogía y recordar el caso del asesinato de Luis Carlos Galán, y el chivo expiatorio de ese... De Jaspón. De Jaspón, exactamente. Entonces, digamos, aquí se podrían hacer algunas comparaciones interesantes y volver a repicar sobre el tema de la justicia. Ahora, yo creo que la pregunta, como la planteas, lo lleva a uno como un dilema ético y moral. Y realmente yo creo que este tema, pues, obviamente hay unos estándares éticos y morales que debemos atender, hay unos estándares internacionales que se reflejan adicionalmente en la legislación nacional e internacional sobre esto, pero de todas maneras, en lo que no podemos quedar atrapados, es en que no hay ninguna manera de llegar a una solución política negociada de este... Déjeme ir a la pausa. Eso me parece que no podemos decir por qué cometieron estos... Precisamente lo que queremos es que no sigan cometiendo este tipo de actos, y hay que resolver, y los colombianos y el Estado colombiano, de alguna manera tiene que resolver legalmente cuáles van a ser los elementos mediante los cuales estas personas van a responder por los hechos que cometieron y si pueden participar política. Y seguimos con el tema porque ese es justamente donde quiero llegar. Hagamos la pausa en 360 y ya regresamos. No recuerdo de nada. No tengo ni idea, no recuerdo el sonido, no me acuerdo de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Yo ya vine a estar consciente cuando llegué al hospital militar. Estuve fractura cránea, ocho costillas rotas, estuve los dos pulmones colapsados. O sea que llegué bastante enferma, no me acuerdo, sino dentro y salgo de conciencia durante los tiempos que estuve, los 40 días que estuve hospitalizada en un hospital militar. Esos son los golpes que hemos pasado tanto empleados como socios, como niños, como familiares, como vecinos, en una cosa de este estilo. Son momentos muy dolorosos, muy difíciles, y que hay que reconstruir la vida nuevamente. Regresamos. 360 son los testimonios de las víctimas, las víctimas del Club El Nogal. Y hagamos contacto de inmediato en este momento con el abogado Jairo Herrera, quien representa además a ex empleados del Club El Nogal y víctimas del atentado en el 2003. Abogado, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Abogado, ustedes en este momento, usted representa a un número de víctimas de ese atentado terrorista y están pensando en llevar este caso, una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explíquenos por qué. Bueno, para los medios de comunicación resulta una novedad, pero la verdad es que estos casos se estuvieron ventilando durante cinco años ante la jurisdicción contencioso-administrativa de Colombia. Todas las decisiones han sido negativas y un verdadero desafío de justicia, como se llama en el sistema interamericano. La razón se puede resumir en dos argumentos que conducen a la falla en la prestación del servicio de seguridad al Estado. El primero, el Estado colombiano tuvo conocimiento de la presencia del señor Hermín Zul Arellán en la ciudad de Bogotá, quien era conocido al interior de las FARC como un experto en explosivos. De eso dio cuenta un informante que para aquel entonces estaba colaborando con las autoridades de nombre Jaime Quiñones. Él se encontró con el señor Hermín Zul Arellán y supo que estaba preparando un duro golpe con explosivos porque le encontró hasta la vista irritada por estar picando anfo. Él entregó mucha información al CTI en aquel momento. Lamentablemente, el CTI no le creyó a este informante y no adelantó las gestiones que debió de inmediato alertar para efectos de poder controlar la presencia de este guerrillero experto en explosivos en la ciudad de Bogotá. El informante Jaime Quiñones le entregó incluso el número del teléfono celular de Hermín Zul Arellán a unas personas que tenían altos cargos al interior del CTI. Esa información se le entregó a una investigadora de nombre Elena Zorrilla, quien posteriormente tuvo que viajar y cuando supo del atentado actual en Nogal, inmediatamente entendió que Jaime Quiñones les había dicho la verdad. La sorpresa que deja el proceso administrativo en el que demostramos plenamente lo que le estoy diciendo es que ese mismo día del atentado, en horas de la mañana, desde el interior del club, no sé quién estaría portando ese celular, pero se hicieron llamadas y quedaron registradas en las celdas que están en el entorno del club en Nogal. Abogado. Y negablemente que si el Estado hubiese hecho las pesquisas, los seguimientos y las interceptaciones legalmente, pues obviamente se hubiera enterado de que se estaba preparando el golpe y quizá por eso el general Teodoro Campo le dijo al país en un medio de comunicación escrita que en el atentado al club en Nogal les habían metido un golpe. Abogado, importante nos parecía poderlo escuchar porque usted representa parte de las víctimas y tiene una argumentación, además que va a ir, como lo plantea su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estaremos haciéndole seguimiento. Pero contésteme rápidamente algo que me parece muy importante porque usted aquí dice responsabilidad del Estado, pero usted también representa víctimas. ¿Usted qué opina las declaraciones de los negociadores de FARC que dicen que las víctimas son intrascendentales? Yo le tengo que decir como un colombiano de bien que a mí las declaraciones de la FARC ya no me sorprenden. Yo prefiero aislar los propósitos y las pretensiones que tenemos las víctimas en esta reclamación. Déjeme aclararle al país que nosotros no hicimos nunca parte del proceso penal que se adelantó por parte de la Fiscalía Especializada y después de la jurisdicción penal. Sencillamente lo que estamos reclamándole al Estado es que tuvo una información con base en la cual se pudo haber evitado el atentado y no lo hizo. Esto que le digo, no lo digo yo. Eso apareció publicado en el diario El Espectador, lo declaró Elena Zorrilla ante la Fiscalía, lo declaró Jaime Quiñones ante la Fiscalía y está aprobado en los procesos administrativos en los cuales se nos negaron las pretensiones indemnizatorias. Pero el país debe tener conocimiento también de otra cosa. En ese momento y el contexto que vivía el país, no era lo más prudente que los ministros y los altos dignatarios del Congreso de la República sostuvieran reuniones de Estado en el Club de Nogal. Pues déjeme decirle que yo logré demostrar en los procesos administrativos. Abogado, pero perdón, perdón, me interrumpo. Eso sería como decir que entonces el día de mañana a esta mesa vienen todos los días ministros, exministros, expresidentes, políticos, y que si el día de mañana ponen aquí una bomba afuera y explota, es responsabilidad entonces del Estado porque ellos vienen acá sentarse a reunirse. Ese argumento, pues usted tiene todos los argumentos para ponerlo sobre la mesa, pero es bien debatible. Ahora, quiero agradecerle por supuesto su participación porque me parecía muy importante conocer la versión y cuál es el proceso que van a llevar. Gracias, abogado. Para concluir, María Victoria, porque aquí el tiempo se nos va volando. Ahora, evidentemente, las víctimas están buscando responsabilidad en el Estado, en el Estado colombiano. Como si el Estado también tiene que responder. Porque es imposible pedirse la verdad. ¿Cómo vio usted ese argumento? Bueno, no, pero es que, digamos, por ejemplo, dentro de la ley de víctimas, pues el Estado colombiano es el que está respondiendo. Es el que está respondiendo. ¿Cuánto van a responder las FARC? Bueno, pero es que... ¿Cómo van a responder? ¿Qué es la pregunta? No quieren pagar cárcel. No quieren participación en política. Si uno lo ve realmente, ellos fueron los responsables del tratado terrorista. ¿Con qué van a pagar? Bueno, pues eso será lo que tendremos que decidir. No van a pagar. Pero eso es lo que tendremos que decidir los colombianos cuando decidamos cuál va a ser el mecanismo a través del cual le vamos a dar o no posibilidad para que ellos puedan participar políticamente. Vamos a decidir los colombianos a través del Congreso cuál va a ser el parámetro mediante el cual ellos van a recibir justicia y qué tipo de justicia. ¿Quiénes van a recibir justicia o no? Porque eso es lo que dice el marco legal que se van a seleccionar. En fin, eso está por decidirse todavía y estoy seguro que eso va a ser una discusión tan grande o mucho más grande que la 975. Yo creo que la decisión del Congreso de hoy es muy prudente. El no adelantar la ley estatutaria hasta que no termine el proceso de paz es un marco en el cual ellos se están dejando ese espacio de negociación. Entonces, si va a haber la negociación bien, va de una forma. Si va a haber la negociación mal, va de otra forma. Con respeto al abogado, pues, mi general, y con respeto suyo, pues, es muy fácil de ser general después de la guerra, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero... A ver, es que uno de los propósitos del terrorismo son varios. Uno de ellos, menciono, es inculpar al Estado. O sea, el responsable no... Los responsables no son las FARC. Es el Estado. Es el suyo. General, por eso se lo pregunto. Porque es que en este caso resulta que ahora van a demandar al Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado colombiano, si llega a ser encontrado culpable, tendrá que responder a las víctimas. Y la pregunta de fondo es, ¿y cuándo pagan las FARC? ¿O con qué van a responder las FARC? ¿Van a pagar con cárcel? ¿Van a pagar indemnizando a las víctimas con dinero de narcotráfico? ¿Con qué van a pagar? ¿O van a terminar pagando y recibiendo de beneficio participación en política? No, estrictamente hablando, yo creo que el proceso va a tener una difícil salida. Constitucionalmente es imposible. Bajo la normatividad exterior es imposible. La opinión que usted acaba de expresar es la opinión de la mayoría de los colombianos. es bastante complejo. ¿Por qué deben pagar algún tipo? Pero en el marco jurídico para la paz es dejar un espacio abiertísimo. Pero no quieren pagar con cárcel. No, pero ese es un marco, ese es un marco, es apenas un marco. Eso hay que definirlo, hay que detallarlo mediante la ley estatutaria y ahí es donde va a estar la... Yo sí veo que va hacia la impunidad. Yo se lo veo con impunidad. Sí, yo sí lo veo que va hacia la impunidad. Ah, no, es que eso sí tenemos que tener la certeza de que si queremos que este grupo deje las armas finalmente y dejen de cometer ese tipo de actos atroces, algo tendremos, algo de impunidad tendrá que haber en el país. Es que eso es una realidad. Como el paisa que está ofreciendo 3 millones de pesos por policía hoy. El responsable supuestamente de ser el autor intelectual de ese atentado... Me parece muy complicado para la fuerza pública. Porque te viene mañana sentado en el Congreso. Y el mensaje para la fuerza pública es muy complicado. Deme rápidamente, me quedan 40 segundos sus conclusiones, general. A ver, el terrorismo está logrando sus fines. Aquí lo acabo de ver con el abogado. El culpable es el Estado, no quien cometió el hecho terrorista. No quiere decir que yo no simpatice con las víctimas. No faltaba más. Es más, dijimos que después de 10 años no se ha establecido la culpabilidad de las FARC. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. Pero inculpar al Estado no tiene sentido. También hay que ver... El terrorismo está cumpliendo sus propósitos. General, gracias como siempre por aceptar esta invitación. Un verdadero placer. María Victoria, gracias también. Muchas gracias. Y exministro, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a una pausa. Y a regreso entraremos a una entrevista con un expresidente de Colombia que entre en la arena política con aspiraciones presidenciales en el futuro. Vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar con Francisco Santos. No se vayan, ya volvemos.